Música ¡Supi! ¡Hola, hola, hola y bienvenido! Esto es A Jugar con Hugo de la Tarde donde van a jugar los mayores de edad ¿Y quién te dice? A lo mejor llega algún famoso, alguna celebridad alguna persona importante alguien que todo el mundo seguramente va a conocer y va a ser realmente un honorazo recibirlos acá ¡Huguito! ¡Huguito querido, la estrella del programa! ¿Cómo te va? Muy bien, querido Pukimakai Muy contento de este nuevo ciclo que comenzó hace poco y poder volver a viajar a rescatar a mi familia ¿Vos sabés, Huguito, que hoy estamos de fiesta? Así que estamos regalando una vida extra Así es, gente, una vida extra Sí, hoy estamos regalando una vida extra porque estamos muy contentos que hacemos jugar a los viejitos De esta manera como generalmente tenemos tres vidas Hoy no, hoy van a tener cuatro vidas Es decir, que van a tener una oportunidad más para poder pasar el juego para poder llegar tranquilos a la meta y rescatar a Ugolina y a su familia de las malvadas garras de la Bruja Sila Ay, esa Bruja Sila Cuando está de mal humor, agarrate Ni en vacaciones, nos deja tranquilos Así es que hoy vamos a jugar al juego del lobo Es un juego... No es un juego difícil pero hay que tener una cierta habilidad No hay que meter la pata Hay que... Hay que saberlo Hay que dominarlo un poquito ¿No te parece? Sí, me parece porque un lobo aerostático es un vehículo medio peligroso, ¿viste? Pero este juego me encanta, Fuki y aparte tenemos ese gran tema musical que nos acompañó al vuelo por años Bueno Vamos a sentarnos tranquilito y vamos a ver el primer participante que tenemos en línea que se llama Don Manolo Hola Manolo, ¿cómo te va? ¿Quién me habla? Don Manolo de A Jugar con Hugo ¿Qué es el año para servirle a usted? Eh... Bueno, vos sos el primer participante a jugar con Hugo de la tarde de hoy para los mayores de edad ¿Estás contento? Ay, déjeme ver porque yo estoy un poquito ocupado ahora Bueno, pero... Vos llamaste al programa justo tuviste la suerte de poder participar entre las miles de personas que llaman o mandan un mail ¿Y vos sabés la suerte de qué es eso? Bueno, a lo mejor mañana sí porque yo estoy un poquito ocupado ahora Bueno... Bueno, mirá volví a llamar entonces mañana a lo mejor a lo mejor vas a salir en el próximo programa Eh... Yeah, ¿eh, lo? Bueno, Manolo, bueno que termine muy bien el día, eh Manolo, Manolo Cabeza de Huevo, eh Eh, espera un momento ¿Cómo me llamó usted? Bueno... Bueno, Manolo Cabeza de Huevo Es que todos mis amigos te conocen así ¡Déjate de estos tiros que me diga así, coñazo! Ese no es mi nombre Yo me llamo Manolo Bueno, perdóname Me dejé... ¡Mire, caballero! Mire, el coñazo de Marino me dice huevo ese nombre a mí A mí no Bueno, adiós Eh, nos vemos Cabeza de Huevo Pero mi malo, coño en el diablo será pero será que yo no entiendo en la casaría, coño Venga a mi cara y dígamele mi cara que le pate la cabeza en un pedazo como el chiste, coño No, 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 no Póna lo gasté, loco que después es peor Yo no tengo que hablar con usted Yo hablo con el dueño y conmato a los animales ¿Qué es loco? ¿Qué me hiciste que dar mal? ¡Hala, tío, coño! Papá, que te vaya muy bien Mire, a mí no me hable más, coñazo Canto de c***o, un hijo de su maldita madre Por favor, perdonalo a mi insistente Vamos con el próximo Chau, comienza de huevo ¡Soy la hija de la popa, padre! ¡Cállame, empoder! Buah Este tipo, perdóname que te diga es medio enojón pero, oh Fede no molestes a la gente, che y bueno a veces estas cosas pasan en la tele Vamos con el próximo que tenemos en línea es nada menos que Ángel David Revilla mayormente conocido como Dross ¿Cómo te va, Dross? Hola amigos, ¿cómo están? Es realmente un honorazo recibirte acá en este programa que tiene tantos años de historia Bueno, una cosa mi meta es poder hacer lo que yo siempre he querido un video normal sin contratiempos sin tener que enojarme Bueno, este juego no es un juego difícil hay que tener una cierta debilidad pero no es un juego difícil así que Y entonces el juego no puede ser tan difícil así, amigos no puede ser tan complicado así Bueno ¿Listo para jugar entonces? Me estoy preparando mental y emocionalmente Entonces apretaba el 5 para entrar en el sistema Mucha suerte y a jugar con Hugo Me imagino yo con mi nene con la gorda ¡Qué lindo! ¿Vamos a utilizar las opuestas? ¡Vamos a volar! Por fin me van a ver a Dross ganando un juego O por lo menos una partida ¡Qué paseíto! ¡Qué vamos a dar! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Dádanos en el juego del globo! ¡Vamos allá! Eventualmente tenía que pasar en algún momento de verdad y perdonen si a veces estoy un poco callado callado porque me tengo que concentrar Este es mi video No veo que sea necesario ¡Aaaaaaay! ¡Coño de su puta madre! ¡Coño! ¡Esto tipo de juegos me cagan, eh! ¡No es que yo sea cagón! Yo no sé ni dónde coño estoy O sea ¡Aaaaaaay! ¡Ay, coño! Concha, le vale hay que tener un poco de cuidado así que está muy bien programado se nota que el que lo hizo sabe, ¿no? sabe algo no come vidrio como otros que ponen sus porquerías aquí en internet y ya se creen que hacen videojuegos como podemos ver los gráficos no son nada del otro mundo Tengo el mando en las manos ya probé los botones le puse nombre al control las tetas de la virgen se llaman ¡Opa! Vea, vea como le estoy haciendo el amor a la pantalla si el juego fuera mujer le estuviera chorreando jugo entre las patas aquí va, aquí va perfecto perfecto ¡COÑO! ¡COÑO de la madre! ¡Maldita sea! ¡COÑO! Me morí ¿por qué me morí, huevón? ¡Ajá! Ok, ¿y ahora? ¡Vamos! ¡Fumita al globo! Bueno, no me preocupes te quedan todavía tres vidas ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Maldita! ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Vale! ¡Perdón! ¡No lo vuelvo a hacer! ¡Vale! ¡Ay, perdón! ¡COÑO! ¡No me empiecen a joder la vida! ¡Me cago en Dios! ¡Por favor! ¡COÑO! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Es fácil! ¡Perfecto, coño! ¡Me cago en la puta que los parió ¡TODOS! ¡COÑO! ¡Me cago en Dios! ¡En derecho! ¡Y al revés! ¡Y a los costados! ¡Qué me está matando! ¡No lo cago todo! ¡Y al globo! ¡Ay, ay, ay! ¡COÑO! O sea, que esté difícil, está bien, pero no tiene por qué violar tanto a la gente. Porque yo no creo que a las personas que hagan este juego les gustaría tampoco que las violaran. y en este caso, en este caso, además de violarlos, ¡me voy a limpiar la verga con su oso de peluche para que llore más! ¡Coño, denme un ametrallador, un gatito, una verga así para ayudarle, pa, 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 pa! ¡Jódete! Le huele esa cabeza que tiene como un huevo. ¡Ay, hubo un grupito te tuvo a través de un insecto con un burro! Hay que tener mucho cuidado, hay que ir despacito, coño, como no me puse... ¡Me cago en la puta mierda! ¡Anda, la puta que te remilparió! ¡Coño! ¡Ay, ¡Coño, de su madre! ¡Apúrate! ¡Me quedo una vida! ¡Me quedo una vida! ¡Perfecto! ¡Coño, estoy apretando las teclas! Mira, ahí arriba se ve, se ve cómo se encoge. Dale, yo puedo. Ok, cuidado con el edificio de mierda. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Tranquilo, tranquilo, ahí voy. Ahí va, ¿Va? Ahí va, ¡Dale! Dale, yo puedo. Ok, toma, ¡No, no! ¡Ay! ahí, 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 ahí. Dale, da, ¡Ay, pero mira cuánto aparece! Ok, listo. ¡Oh, oh, 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 jodense todos! ¡Sí, pudrense! ¡Pudrense! ¡Ahora sí no me paga nadie! Voy a hacer estrés cuidadoso. ¡Vayanse todos a la mierda! Que se nos rompe el pache. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, coño de la madre! ¡Ay, ay, ay, coño! ¡No! Tenés que esquivar esto, eh, eso que parece como un mapa de... Todos los que me recomendaron este juego mastican pija con las naigas. Andá con cuidado, eh, y con... Está muy bien lo que hace. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no, ¡no, ¡Negro! 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 Ahí va, ahí va, ¡aha! No pana, me desespera este juego, ni siquiera que me digan Ay, verá pena la precisar Jodete, jodete, jodete Este juego no vale la pena Coño de su puta madre Ay, Dios, pero verga, vale Por eso es que no quiero seguir haciendo estos videos Ay, yo qué cagada pana, tan feliz estaba yo con mis tops A ver Coño de su madre, pero verga ¿Será posible que yo esta noche me vaya a dormir a la cama sin poder resolver esto? Dale, ok, coño, verga, mierda, ahí va, verga, coño Es una mierda, si no se puede, no es justo, coño de la madre Coño, pero como cada uno se supone que voy a pasar esta mierda, vale, verga, no se puede No es físicamente posible, el cuadro es muy lento Coño, como quieren que vaya más rápido de lo que me permiten Rápido, 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 hasta que te cae el pechí, joder, el huevo en la mano Bueno, pero no te preocupes Igual hiciste un muy buen puntaje Pero no llegaste a lo que podría llegar a ser un puntaje alto cuando una persona lo implica Pero solamente por participar Te estás llegando 300 pesos Y un vale para sacoa para regalarle a quien quiera Topadeo, al mismo que quiere Que se vayan a la recontra putísima mierda A todos los huevos clásicos Coño Bueno, está bien Como prefieras Ay, a la puta que te parió No, no, en serio, de verdad No estoy en el número de jodas Eso es lo que hay Eh, bueno Están tocando todos los participantes Justo ahora Los más, eh Los más teócones Los que mostran la paciencia ¿Qué te parece, ¿no? La verdad, no sé qué decirte, eh Para mí que la Bruja Sila le lanzó algún rayo hechizante o alguna cosa así Igual Viste como el Dross empieza a poner nervioso Y se complica demasiado De todas maneras, este es un momento muy esperado Y yo confío Yo confío en estos limitados Por lo menos uno va a lograr llegar a la prueba de Sila Y seguramente duplicar O treplicar El puntaje Eh, acuérdense que Dross acaba de hacer un Acaba de hacer un puntaje Eh, no, digamos Un puntaje considerable 1050 puntos Lo pueden superar Eso sí Pero hay que agarrar muchas bolsas Hay que Hay que llegar a la cueva Y hay que tener suerte A ver, a lo mejor duplicamos O duplicamos, ¿no? Indudablemente Hay que llegar a la cueva Y hay que tener suerte Y cruzar los dedos Que atrapen a la bruja Bueno, acuérdense Que el ganador de los juegos se llama Se lleva Eh, perdón Uno de estos juegos del mundo cualquiera El que sea Y Una remera de uno El diseño que elijan Hay cuatro para elegir Y solamente por participar Ya saben Eso dan 300 pesos Y un vale para Sacoa Para regalarle a quien quieran O para ir a ustedes mismos Nos vemos en el próximo bloque Chau, chau Chau, 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 chau, chau